Con este vídeo aprenderás a hacer el salto del conejo. Esta técnica es fundamental para superar obstáculos. Consiste en levantar primero la rueda delantera y después la trasera. Los cuatro pasos principales son levantar la rueda delantera, levantar la rueda trasera, mover los hombros y aterrizar. Primer paso. Traza una línea en el suelo con una tiza o coloca una pequeña cuerda. Baja un poco el sillín con respecto a la posición normal. Cuando te acerques a la línea, levántate del sillín, estírate y desplaza el peso de tu cuerpo hacia adelante. Pon delante el pedal de tu pie dominante. Agarra fuerte el manillar y tira de él con fuerza hacia tu pecho. Ahora, cambia el peso de tu cuerpo hacia atrás y estira los brazos. Las piernas deben quedar perpendiculares a la espalda. Practica este paso unas cuantas veces hasta que seas capaz de levantar la rueda delantera. Segundo paso. Cuando te acerques a la línea, apóyate sobre los pedales e impulsate sobre la rueda trasera. Dobla la rodilla y date un buen impulso con el talón. Tercer paso. Colócate de pie junto a la bicicleta y agarra el manillar. Dobla las muñecas hacia arriba y levanta con fuerza el manillar hacia el pecho. Cuando la bicicleta esté levantada, encoge y estira los hombros y los brazos hacia adelante. Este paso se debe hacer de manera continua y explosiva. Cuarto paso. Busca un lugar que tenga algo de pendiente. Cuando te acerques al desnivel, pon el peso de tu cuerpo en la rueda trasera. Tira el manillar hacia ti y levanta la rueda delantera. Para saltar sobre una superficie plana, apóyate con ambos pies al mismo tiempo para que las dos ruedas caigan en el suelo a la vez. Las piernas deben estirarse más rápido que los brazos. Practica estos cuatro pasos uno por uno hasta que te sientas cómodo con cada uno de ellos. Consulta el próximo vídeo para unir todos los pasos y dominar el salto del conejo. ¡A pedalear!